Valar Morghulis, bienvenidos a Vive Poniente, nuestro espacio dedicado al universo de Juego de Tronos. Hoy tenemos como invitada a una mujer que se ha codeado con Lannisters y con Starks. Una mujer que sabe muy bien cómo funciona la vida en la corte de desembarco del rey. Pues estamos hablando de Sibel Kekili, la actriz que da vida a Shae, la prostituta que se enamoró de Tyrion y viceversa. La tendremos al final del programa, pero antes, vamos con el sumario. El Dothraki y el Valyrio han dado mucho juego en la red. Hay montajes con estos lenguajes de todos los estilos, como todo lo que tiene que ver, por otra parte, con Juego de Tronos. Sí, la verdad es que Tyrion, Brienne, el perro, todos son un filón para los guionistas de sketches. Y para hablar precisamente de esto, tenemos a dos de los expertos más expertos en el país en Supercats. ¿Cuándo empezó la fiebre esta de hacer Supercats con Juego de Tronos? Pues yo creo que prácticamente desde el principio. Yo recuerdo uno que es de los primeros que pinchamos en el programa, que combinaba todas las escenas de sexo de las dos primeras temporadas con un aire así de película erótica de los 70, con un resultado espectacular. Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo el primero que recuerdo, y creo que ha sido el comienzo de toda esta locura, fue el montaje este de los bofetones a Geoffrey, que se repetían una y otra vez, y creo que eso abrió la caja de la creatividad de todo el mundo. Y vamos, en cuatro temporadas es de locos todo lo que se puede ver. O sea, es muy, muy, muy... Son chorrocientos. Muchísimo, muchísimo. ¿Los habéis contado? No, no, nunca hemos llegado a contarlos, pero es verdad que es... Nosotros no, pero hay una persona ahora mismo contando. Hay una persona, hay una persona. Es un castigo. Es la nueva cosa que se pondrá de moda. Y diríais que es la serie que más Supercats inspira a Juego de Tronos, así, grosso modo. Breaking Bad, Perdidos, se inspiran muchísimo, pero no tienen nada que hacer con el volumen de vídeos que genera Juego de Tronos. Sí, sí, sí. Nosotros siempre tenemos como unas alertas en el móvil para que nos salten los vídeos de Juego de Tronos en YouTube. Es un infierno nuestra vida, pero está muy bien. Entonces nos llegan un montón de vídeos y es raro el día que no hay algo nuevo. O sea, nosotros hoy solo hemos traído tres, que es una pequeñita muestra. Y el primero es uno que es muy, muy, muy divertido, que es de la gran Ellen DeGeneres, la presentadora. Pues vamos a ver ese gran vídeo de una invitada muy especial a la boda púrcura, Ellen DeGeneres. Hosting my own show, it's given me a lot of opportunities. Recently, I was contacted by the people who make Game of Thrones. Do you watch Game of Thrones, anybody? All right. It's a very popular show, and I don't know that I'm supposed to even talk about this, but I got a part on an episode, and I'm definitely not supposed to show you, but this is a sneak peek. My lords, my ladies, I give you Ellen DeGeneres. Thank you. Thank you. It's so great to be here. Thank you. Especially since I've been in that lion's head for about six hours. Big thank you to the Lannister family for having me here. Hey, when did names get so fancy? The Lannisters, Lannisters, funny name. Sounds like something that you'd have in your house. Hey, I'd love to have some brunch, but I'm getting new Lannisters installed. Qué buena, qué buena es esta mujer. Yo antes no os he presentado porque doí por hecho que os conoce toda España, pero Manu Piñón, Gabri Calzado, por si acaso, por si hay alguna duda. Por cierto, me habéis dejado a media. También es innecesario, pero bueno. Sí, yo sé que era innecesario, pero no quería que luego me... Me habéis dejado a media. Yo quería verlo entero esto. Sí, sí, sí. La verdad es que hay muchas ganas de ver todos estos, pero tenemos tantos por enseñar. ¿Cuál es el siguiente que nos habéis traído? Manu, Manu, es el que era el tipo. Tenemos uno que forma parte de una larga tradición de Internet y YouTube, que son los trailers honestos. Estos trailers que normalmente se utilizan para películas, pero en este caso se ha hecho una excepción con una serie en el que te cuentan la verdad, sin mentiras, sin nada. Sin seriedad ante todo. Eso es. Sin seriedad, sin seriedad. Pues, lo has explicado estupendamente, Manu, en qué consisten los honest trailers. Vamos a ver el honest trailer de Juego de Tronos. Starring the ten characters whose names you actually remember and all these other characters whose names you actually don't remember, like the sneaky guy, the sneaky bald guy, Carl Drago, those gay dudes, Lord Friendzone, grumpy old dad. That's the same person, right? San, San, Sansa, Bronn, Bran, Bronnigan, Sam? No, Sam's a fat one from Lord of the Rings. Oh, she's the one who had a demon baby. That's the guy that got his dick cut off. I don't remember her name, but she's super hot. Oh, that's Tyrion's hooker girlfriend. Oh, oh, Hodor. That's Hodor. Uh, uh. Okay, now you're just messing with me. No idea. Oh, Faceless Assassin. That guy's awesome. Not a clue. No. Uh-uh. Nope. 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 Dunno. I got nothing. Yeah, none of these are ringing a bell. Go make up your own names, nerds. Game of Thrones. It's kind of like a history test, but with dragons and beams. De verdad, no sabéis cómo me identifico con el narrador. Yo, es que me pasa como cuando me empecé a leer Cien Años de Soledad o Guerra y Paz. Es que se me mezclan. Y eso que leo los libros, lo hago todo. Pero entre los libros, la serie y vosotros con los supercats, no doy a gasto. Sí, 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 nosotros, a mí me pasa al principio que no me acuerdo muy bien dónde estaba cada personaje, luego ya lo vas ubicando según pasan los capítulos. Yo al principio ni lo digo, no sé ni por dónde van, pero encima ya si te cambian las caras y personajes y actores, eso es a pillar. Juego de Tronos lo tienes que ver un poco como Homeland, ¿no? Con esas colas desplegadas ahí, croquis y fotos, ¿no? ¿Recordáis alguna cosa que no nos hayáis traído? ¿Alguna cosa muy, muy especial de Juego de Tronos? Ah, y nos gustó también un vídeo muy bueno que es muy simple, pero son todas las muertes y todas las muertes, además era como un contador de todas las muertes que sucedían en la serie. Pues la gente está muy viva, está muy viva con esto y con cualquier cosa hacen ahí un vídeo, otra cabecera con un muñeco de Tyrion, pero la gente está... le da, le da, le da. Los de Jimmy Fallon son buenísimos. Los de Jimmy Fallon, es verdad. No sé, todas las cosas que suelen hacer en los late shows americanos son divertidísimas. Game of Decks, que era ahí, se recreaba todo el plató. Yo recuerdo ese, que era como... Sí, está muy bien hecho. Pero además en una terraza era como... Sí, sí, no, currao, currao. El Jimmy Fallon se lo curra muchísimo. Se lo curra, se lo curra un montón. Sí, 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 sí. Otro que queremos ver, y es como, le hemos dejado al último, que es un guiño, es un guiño como para nosotros, bueno, para nosotros, para Canal Plus, es que nos gusta mucho el humor ridículo también. Entonces hemos tirado de un vídeo que ha hecho Ernesto Sevilla, parodiando el spot de invocación este que están todos los fans ahí. No, no, no. La promoción de la cuarta temporada de Canal Plus. Que se suben ahí a las terrazas, ahí a darlo todo, pues Ernesto Sevilla ha hecho su propia versión y es realmente guay. Sí, pero antes de ver el Ernesto Sevilla me gustaría saber si todo este universo que se está creando alrededor de la serie va a tener su salida comercial, va a estar en los Blu-ray, ¿sabes? Debería haber un juego de tronos como puedas o de pelotas. Juego de tronos de pelotas. Eso daría para una temporada por lo menos, ¿no? Claro, pero yo creo que incluso... Sí, con todos los extras que se hacen, yo creo que podrían meter en un DVD o Blu-ray ahí que el HBO se curre en Fans Edition. Bueno, los propios actores están haciendo cosas en redes sociales que van muy por esa línea, ¿no? De tomarse a choteo. Sus papeles. Lo trágico y lo duro que es todo lo que está pasando ahí. Es una pena que le haya pillado ya con cierta edad a Mel Brooks, porque Mel Brooks hubiera hecho una gran parodia. Yo creo que el nombre aquí es Seth MacFarlane. Ah, es muy buena idea. Sí, 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 es verdad. Yo ya estoy pensando en un musical. Y Vines también habrá, ¿no? O sea, habrá Vines de juego de tronos. Hay de todos. Es que internet, claro, como encima es gratis. Claro. Las actrices de Juego de Tronos yo creo que fueron de las primeras que empezaron a utilizar Vine para chorradillas de estas. También hay una cosa que en Instagram, si sigues a la cuenta oficial, han hecho como unos muñequitos oficiales de cabezones así muy monos y cada semana recrean las dos escenas o tres más importantes del capítulo, las recrean con muñequitos. Ponen una foto muy currada, muy con el fondo y con tal y ponen debajo una frasecita. A mí me encanta. Me gusta. Es que es alucinante, de todas maneras, la cantidad de gente que hay, pues oíamos a los chicos de los Siete Reinos, haciendo curro a un nivel tremendo. Y era no solamente ocurrente, sino muy fino. O sea, es una pericia profesional y solamente para echarnos unas risas en internet. Es un trabajo brutal, la verdad. Yo no había visto nada parecido y creo que lo dobla desde perdidos, que todo el mundo tenía sus teorías, pero a lo mejor como no estaba tan extendido las redes sociales y tal, ahora es realmente un, bueno, que decíais antes, un trabajo, un estar ahí y que la gente responde. Claro, es que hacen el trabajo por nosotros, nosotros que estos programas se hacen solos. Y algunas son auténticas, algunas son auténticas filigranas, porque estoy recordando ahora todas estas de Breaking Bad Mad Men, que también las hay con Juego de Tronos, esta que cogen una palabra o cogen una canción, el ring roll famoso. My Way, My Way de Breaking Bad estuvo muy... Hay una de One Direction con Juego de Tronos, creo, de una canción de... Y la última que han hecho muy bien, muy bien, es la de Frozen con Juego de Tronos, que eso está perfectamente hilado, la canción de Frozen que ganó el Oscar, la de Let It Go. Gain of Thrones, Gain of Thrones, y está totalmente hilado, perfeccionado y clavado a imágenes que ponen, o sea, muy bien cantado todo, todo... Pues hablando de perfeccionar, hilar, vamos a ver a Ernesto Sevilla, un humor absurdo de nuestra promo, ¿no?, de Juego de Tronos. Muchas gracias. Ernesto. Jugamos a un juego en el que ganas o mueres. Rubia de bote, chocho morenote. Bueno, que se vaya este tío ya, ¿no?, por favor. Bueno, ya está bien. ¿Qué pasa? ¡Eh, ya me voy, hombre! Venga, va. Soy la espada en la oscuridad. Soy la espada en la oscuridad. Soy la espada en la oscuridad. ¡Ya estoy aquí otra vez, nenas! Soy el fuego que arde contra el frío. ¡Yo aquí he venido a follar! Soy el fuego que arde contra el frío. Yo sí que soy el fuego, nena. ¡La, la, 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 la! ¡Que te cojo, que te cojo! ¡Gracias!